La caja de los deseos Cuenta la leyenda que en una tienda de antigüedades había una pequeña caja olvidada. En ella ponía la caja de los deseos. Muchos pidieron deseos, pero nunca se cumplían. Un día, un mendigo entró en la tienda y pidió al dueño un vaso de agua. En agradecimiento, el mendigo le pidió a la caja de los deseos un vaso de plata para el generoso caballero. Este fue el primer deseo concedido. La caja solo realizaba deseos que se pedían para los demás. La caja solo realizaba deseos que se pedían para los demás. La caja solo realizaba deseos que se pedían para los demás. La caja solo realizaba deseos que se pedían para los demás. La caja solo realizaba deseos que se pedían para los demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.